Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un dibujo para una palabra que empieza por la letra M, vamos a dibujar un militar, entonces empezamos por una naricita más o menos de esta forma, vamos a hacerle la boca, la tiene hacia abajo, está como algo malhumorado, pero aquí hacemos una curvita y aquí abajo vamos a hacer un mentón, entonces hacemos una curva más o menos hasta acá, ahora vamos a hacer el ojo que lo tiene cerrado, se ve solamente una linecita de esta forma y aquí arriba un cuadradito como para la ceja, vamos a subir un poquito más y ahora por aquí a esta distancia vamos a hacer una orejita, entonces hacemos más o menos una orejita que llega más o menos hasta acá, hacemos las líneas que van por dentro de la oreja y ahora vamos a hacer una linecita curva, llega más o menos como hasta acá, por arriba otra curvita más o menos hasta acá como para la forma de la cabeza de nuestro militar y por aquí arriba vamos a hacerle el gorro de militar, entonces hacemos una curvita que baja, vuelve a subir como hasta acá, sube por este lado, por acá también baja, vuelve a subir y vuelve a bajar de esta forma, entonces ya tenemos el gorrito, podemos hacerle aquí como una insignia que parezca que aquí tuviera una estrella de esta forma, entonces ya tenemos la estrellita de nuestro militar y por aquí podemos hacer varios puntos, estoy usando un marcador más delgado para que digamos se vea un poco más de más fino el detalle, hacemos unos puntos para que se vea que nuestro militar tiene la cabeza rapada, entonces ahora vamos a hacer el traje, vamos a bajar una linecita por acá, por acá también, unimos por aquí, sube y ahora vamos a hacerle el cuello del uniforme, hacemos una linecita que baja, sube otra vez, baja y llega más o menos hasta acá, desde aquí desde la mitad, vamos a bajar una curva, hasta aquí y otra por acá, ahora por este lado vamos a hacer el cuello de la camisa, también hasta acá, entonces vamos a empezar a hacer el resto del cuerpo, por aquí donde termina el cuello de la camisa vamos a hacer un rectángulo, grandecito, como para la hombrera del traje, y por aquí vamos a bajarle el brazo, entonces hacemos una curvita, más o menos hasta acá, que baja por aquí, de este modo, y por este lado baja el hombro, por acá, y lo bajamos más o menos como hasta acá, unimos, entonces, hacemos otra linecita, y por aquí vamos a hacerle la mano, nuestro militar se está acomodando el cinturón, entonces se ve la mano algo así, de esta manera, y por aquí vamos a hacer la línea del cinturón, que llega más o menos hasta acá, por acá también, aquí vamos a hacer una hebilla, y que llega más o menos luego hasta acá, entonces cerramos, y por este lado vamos a hacer la curva de la camisa, que llega hasta acá, y por aquí vamos a bajar la linecita, también del lado de aquí, como del traje, entonces bajamos esta linecita, más o menos como hasta acá, esta linecita también la proyectamos hasta aquí, esta se abre, llega hasta acá, por aquí se le ve un bolsillo, y por aquí se ve otro bolsillo más grande, esas que son así, tienen un botoncito para cerrar, lo hacemos acá, y vamos a hacer un marcador más delgado, para hacerle un poco de detalles, aquí hacemos un circulito para los botones, hacemos unas líneas por acá, por aquí podemos hacer un botón, aquí hacemos otro, aquí podemos hacer otro, hacemos un rectángulo por dentro de la hebilla, que parezca cinturón, por aquí hacemos unos huequitos, tienen los cinturones de esta forma, y por aquí vamos a hacer una estrella, que tenga en la hombrera nuestro militar, entonces hacemos rápidamente una estrellita, por acá, y aquí podemos hacerle como una especie de escudo, de esta forma, así, y lo hacemos doble, de esta manera, entonces que se vea que el uniforme militar tiene algunas insignias, por aquí podemos hacer también unas linecitas, solo como para darle un poco más de, de lo que les digo, de insignias, ahora, vamos a dibujar aquí un arma, entonces bajamos por acá, una línea, por aquí hacemos otra, que vamos a hacerle como una correita, que es donde está guardada el revólver, aquí hacemos una línea, viene por acá, y este baja más o menos hasta acá, y esta curvita baja de esta forma, entonces ya tenemos, digamos, el estuche de nuestro revólver, que sale por acá, entonces, unimos esta línea, y ya vemos que aquí parece que nuestro militar tuviera un revólver, ahora, vamos a hacer una línea por acá, para completar la parte del abrigo, nos falta solamente hacer los pies, desde aquí, desde aquí, en la mitad, vamos a bajar una línea, inclinada hacia abajo, que se abre un poco aquí, y lo mismo por este lado, entonces, bajamos, más o menos hasta acá, se abre un poco, llega hasta acá, y sube, el otro piecito, se ve por acá, baja aquí, hay una curvita, vuelve por acá, y sube por acá, entonces, ya vemos los pies de nuestro militar, para hacer los zapatos, son unas botas, bajamos hasta acá, esta formita, por acá, y hacemos varias líneas, porque tiene muchos cordones, este piecito, se ve un poco más de frente, entonces, lo único que se ve es como un triangulito, algo así, y los cordones, de este lado, entonces, de esta forma, muy rápido, muy sencillo, hemos hecho el dibujo, de una palabra, empieza por la letra M, en este caso, hemos dibujado a un militar, que nos haces legitimate, de este lado, en nuestra región, ¡Suscríbete!